¿Qué tal Pablo? Buenas noches, saludos para todos. Sí, estamos con un lujazo acá en las entrañas del Hernando Sille, en la figura del partido, una de las figuras pilares de Diez Trongues desde el año pasado y este año no ha sido la excepción. Bueno, Guillermo Vizcarra, ¿qué tal? Bienvenido a Laboratorio de Fútbol. Felicidades por la clasificación, por el partido y por el premio. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos allá en el programa y bueno, y a todos los que nos están mirando. La verdad que muy felices por los dos partidos de cuarto final, tanto la victoria en Oruro como la reafirmación de nuestra clasificación aquí en La Paz. Además, creo que tuvimos dos buenos partidos contra un buen rival. También hay que felicitarlo a San José que hizo un gran partido y un gran torneo. Y bueno, vamos en busca de nuestro objetivo. Eso decía Pablo al empezar el programa, ¿no? Que es un rival duro, que les ha complicado y no por nada eres la figura. Y en Oruro también tuviste mucho trabajo, sobre todo el primer tiempo. Sí, sin duda. Nos jugaron de igual a igual. Creo que en su grupo lo demostraron contra rivales que tal vez se pensaban favoritos para pasar de fase, pero bueno, ellos con todo el mérito y todo lo que demostraron lo consiguieron y bueno, la verdad que hay que felicitarlos. Y bueno, el trabajo del equipo de nosotros fuimos de menos a más, venimos mejorando tanto en la Copa como en la Libertadores, como en la Copa Paseña. Entonces, estamos felices por el camino que venimos. Obviamente hay un cansancio, un desgaste de la seguidilla de partidos, pero estamos muy felices por nuestro momento. Y además ha habido un plus en este Tigre en estos dos partidos que han mostrado el plantel amplio que han tenido. Cuando han necesitado ha aparecido Angulo, han aparecido los chicos, hoy ha aparecido Osorio muy bien dentro del partido. Eso también habla del plantel que ustedes han ido conformando. Sí, tal cual. Eso es muy importante para nosotros. Creo que tanto el año pasado, cuando pudimos ser campeones, fue muy importante todo el grupo, no solo los once que traban o los que participaban más. Entonces, tratamos de cuidar detalles en el día a día, en el ambiente, que todos se sientan importantes. Entonces, que no haya disputa alguna o alguno entre nosotros. Entonces, estamos todos para sumar y para conseguir el objetivo que tenemos, que es el bicampeonato. Entonces, estamos trabajando para eso y el ambiente que se vive dentro del club es muy lindo. Pablo, compañero, nos está escuchando Guillermo Vizcarra acá en el Siles. Mire, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? En este campeonato, en la fase de grupo, te habían hecho muchos goles. No, no encontramos desde acá, en el análisis, responsabilidad tuya o algo para marcar como error. Pero sí era una buena cantidad de goles y sorprendía porque Diastrones, más bien, había sido un equipo de recibir pocos goles el año pasado en el campeonato. En los últimos partidos ha bajado ese promedio y has tenido esas tapadas salvapartidos. Hoy tenés unas dos o tres que son realmente salvapartidos, por eso sos la gran figura. ¿Qué crees que pasó en el arranque del torneo? ¿Por qué recibieron tantos goles? Bueno, gracias por tus palabras, Pablo. Y bueno, la verdad era un tema que nos molestaba muchísimo, nos tenía sin dormir, no entendíamos el hecho de por qué nos hacían tantos goles, pero bueno, después lo fuimos mejorando, como dijiste, o sea, los números están ahí. Y eso nos ha dado otra tranquilidad y creo que nos ha ayudado a conseguir los puntos que necesitamos. Sin duda yo creo que puedo ameritar eso al cambio de entrenador, a los nuevos compañeros, al tiempo que uno necesita de adaptación, de ese funcionamiento, más que todo en la parte ofensiva, porque en la parte ofensiva aparecen las individualidades, que nadie duda que tenemos excelentes jugadores de mucha categoría. Entonces, eso nos costó un poco de tiempo pulirlo y bueno, la verdad que nos enfocamos mucho en eso, lo trabajamos y creo que ahora está dando su fruto.